¡Hola a todos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un programa más de ¿Qué onda ISTG? Hoy les traemos un programa recargado de muchos temas, pero antes, recapitulemos lo visto en el programa anterior. En el segmento anterior de Conectados, terminamos de aprender los algoritmos de TikTok y consejos para mejorar nuestro contenido. En el segmento de We Aquile Tus Ojos, acompañamos a las chicas en una nueva aventura. Y en el segmento Amantes de la Cultura, aprendimos acerca de la arquitectura romana y sobre la cultura Shuar. En el segmento Mentes Creativas, aprendimos a revisar un increíble micrófono de escritorio. Gracias por compartir un programa más junto a nosotros. Si te interesó el resumen anterior, te invito a que visites la plataforma de YouTube, el canal ISTG TV Online, para que puedas revisar los programas anteriores. Víctor, sabes que yo soy de las personas que me gusta tener todo organizado, pero últimamente yo no tengo ni espacio donde guardar. Te cuento, Cintia, que yo también soy de las personas que me gusta estar organizado y necesito algo para poder organizarme mejor. Y es por eso que el día de hoy, Javier nos va a mostrar cómo realizar un casillero en casa. Hola chicos y chicas, bienvenidos al segmento de Mentes Creativas. Estoy muy emocionado de traerles esta nueva manualidad. Esta vez vamos a realizar un casillero. Para esto necesitaremos una caja de zapatos, cartón, silicona, cinta de papel, tijera, recortes a tu elección, stickers, pintura aclítica y una foto tuya. Estilete y una brocha. Primero agarramos la caja de zapatos y solamente desarmamos la tapa. Pues agarramos el estilete y cortamos las solapas. Después cortamos dos rectángulos pequeños que estuvieran arriba y abajo de la caja. Después necesitaremos dos rectángulos largos que estuvieran a los lados de la caja. Después necesitaremos dos rectángulos más y los pegamos juntos. Esta sería nuestra repisa. Adicionalmente le podríamos poner un soporte para que no se nos caiga la repisa. Después cortamos un rectángulo del mismo tamaño de la tapa. Después hacemos un marco de un centímetro y medio. Primero pegamos el marco y luego pegamos el rectángulo. A continuación cortamos tres tiritas del mismo tamaño. Después con la cinta de papel pegamos sobre la tirita de cartón pero un poquito más largo. Luego tomo otro pedazo del mismo tamaño y lo pego un poquito más arriba. Así nos quedaría. Después agarro una tirita de cartón, le hago unas doblezas y esta sería nuestra agarradera. Luego pego cinta de papel en los filos de la caja. Donde no se pueda doblar la cinta le hacemos un corte y listo. Ahora viene mi parte favorita. Agarramos una brocha y comenzamos a pintar. Luego de haberse secado nuestro casillero, lo comienzas a decorar a tu manera. Y listo, así nos quedó. Si viste, fue súper fácil. Y bueno chicos, creo que se nos ha acabado el tiempo. Nos veremos la próxima semana por esta misma hora y por este mismo canal. Y recuerda que no se necesita ser un experto para ser un gran artista. En la caja de comentarios dejo una manualidad para yo hacerla. ¡Adiós! Esta idea estuvo súper increíble. Tú no sabes lo que se viene más adelante. Silvia, por ahí un rum rum me llegó de que en el siguiente programa vamos a ver cómo Javi nos enseña a fabricar una lámpara en casa. Por eso, no deben perderse el siguiente programa. ¿Están listos para obtener nuevos datos culturales? Siendo así, el día de hoy nos trasladamos con Eduardo al Parque Histórico de Guayaquil. Espera, no te adelantes. También aprenderemos sobre la edad mufra clórica, arte de sanillas y arte. Así que, ¿cómo ustedes el segmento Amantes de la Cultura? Hola, hola, hola a todos. Sean bienvenidos nuevamente a este gran segmento Amantes de la Cultura. Donde tú y yo aprenderemos nuevos datos culturales y empezamos ahora. El Parque Histórico de Guayaquil es un parque recreativo con un espacio de vida silvestre y cultural que exhibe especie de flora y fauna, además de casas antiguas de la zona urbana que fueron desmontadas de su ubicación original y reconstruidas en este lugar, inaugurado el 21 de octubre de 1999. En su zona de tradición se aprecia una recreación de las tradiciones campesinas del sector costero de Ecuador. Este sector cuenta con la recreación de dos ambientes. La Casa San Juan, parte principal de una vivienda del siglo XIX que fue restaurada y reconstruida en el parque para presentar la vida de Hacienda. La danza folclórica es un término utilizado para describir a un gran número de danzantes que entiende a compartir los atributos similares. Originalmente bailado, que empezó en el siglo XIX, su práctica se realiza por una tradición heredada más que por la innovación. ¿Qué tal? ¿Full no? Pues tenemos este dato también, gran importante, de donde provienen las artesanías. Artesanía se refiere al trabajo de un artesano, producto obtenido en el que cada pieza es distinta a las demás, como actividad material, se diferencia del trabajo en serie o industrial, una artesanía sea tal, es trabajado a mano y cuantos menos procesos industriales tenga, más artesanal va a ser. Por último, siguiendo lo que es el arte, tiene su origen de diversas fuentes de expresión, como son la pintura, la música y la escultura, entre otras disciplinas. Es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado con una finalidad estética y también comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones y en general una visión del mundo. Y bueno, amantes de la cultura, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado, sobre todo estos temas nuevos. Nos vemos en el próximo segmento, donde aprenderemos nuevos datos culturales. Definitivamente siempre aprendemos algo nuevo con estos datos culturales. De hecho, te cuento que yo estuve hace unos meses en el Parque Histórico y no sabía de estos datos culturales. Bueno, hay que quedar en claro que Eduardo siempre nos va a sorprender con sus datos culturales. Oye, Silvia, ¿tú sabes cómo puedo generar más seguidores en Instagram? De hecho, todo depende... Espera, 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 espera. No lo digas. Producción me acaba de informar que eso lo vamos a ver en el segmento de Conectados. Hola a todos, bienvenidos una vez más al segmento Conectados. Estuve leyendo sus comentarios, por eso hoy les traigo lo que me pidieron. Vamos a conocer 4 tips para crecer seguidores en Instagram. Antes de empezar con los tips, debemos saber que para crecer seguidores en Instagram debemos ser constantes y crear contenido original y dinámico. Tip número 1. Los Reels van a ser nuestros mejores amigos para ganar seguidores. Pero aquí viene un dato. No debemos grabar los Reels desde la aplicación original de Instagram, sino desde Instagram Reels. Lo ideal es grabar de 3 a 4 Reels semanales. Estos Reels deben ser dinámicos, originales, tener transiciones y muy buena iluminación. Necesitamos que nuestro Reel se viralice para así poder ganar seguidores por medio de estos. Por eso, nuestro contenido debe ser súper dinámico para atrapar toda la audiencia posible. Si ustedes quieren aprender a hacer transiciones, no se olviden dejarlo en la cajita de comentarios. Tip número 2. Para crecer en Instagram debemos tener diferentes plataformas. Y lo sé, me van a preguntar, si yo quiero crecer en Instagram, ¿por qué debo tener otra plataforma? Y aquí les va la respuesta. Nosotros no sabemos qué personas nos pueden ver, por ejemplo, en TikTok, en Facebook, en YouTube. Tengo que recatar, es que el contenido que se sube a TikTok, generalmente no debe ser el mismo que tú vas a subir a Instagram. Les invito a crear contenido para diferentes plataformas. Les aseguro que tendrán un resultado increíble. Tip número 3. Debes responder los comentarios de tus Reels o Cosmos. Por eso no, Instagram va a notar que el creador no está interactuando con su propio contenido. E Instagram no le va a dar las interacciones que deseas. Así que no olvides responder todos los comentarios de tus seguidores. Tip número 4. Crea historias de Instagram, pero no abuses de ellas para interactuar con tu audiencia. Y hasta aquí el video de hoy. No olvides seguir al ISTG en todas las cuentas oficiales. Nos vemos la siguiente semana a la misma hora por aquí, por el canal del ISTG TV Online. Víctor, ¿ahora ya sabes cómo ganar seguidores en Instagram? Claro que sí, Cintia. La clave está en ser constantes y perseverantes para poder alcanzar el éxito. Sí, mami. Sí. Sí, mamá. En este fin de semana vamos a salir. Tranquila, yo conozco el lugar. Sí, yo conozco el lugar. Tranquila. Avísame a mi papá y a mi hermano también para irnos todos juntos. Sí, sí. Bueno, te dejo porque estoy algo ocupado, ¿sí? Chao, cuídate. Cintia, dime que se te ocurre algún lugar donde pueda ir en familia este fin de semana. De hecho, me acaban de escribir Dayana, Dalesta y Michelle de un nuevo lugar que mostren para visitar. Bueno, entonces, siendo así, acompañemos a las chicas a conocer dos hermosas iglesias de nuestra ciudad. Hoy los hemos traído a conocer dos grandes iglesias de la ciudad de Guayaquil. Súbanse a esta aventura y diviértanse junto a nosotras. La iglesia La Merced empezó a erguirse en 1927. Su estilo fue inspirado en la escuela neogótica bizantina. Antiguamente era la iglesia de La Merced y su fachada era de madera. En el mismo sitio se levanta ahora la imponente Basílica Menor en homenaje a la misma virgen, patrona de las Fuerzas Armadas y del litoral ecuatoriano. En su interior se encuentra el altar mayor de estilo barroco, tallado y revestido en pan de oro. Frente a la iglesia La Merced se encuentra una plaza con el mismo nombre. En el centro de la plaza está la estatua de Pedro Carbo, un político y pensador guayaquileño del siglo XIX. En la plaza también se encuentran jardineras que contienen vegetación de crotos, mangos, almendros y acacias. La iglesia de San Francisco de Guayaquil es la tercera más antigua de la ciudad. Su nacimiento está relacionado con el traslado de la orden franciscana a la ciudad nueva en la primera década del siglo XVIII. También es uno de los símbolos de los católicos que habitan la ciudad y profesan su fe en el templo. Hoy se ha embellecido gracias a las luces que el ayuntamiento ha colocado para que sea un lugar espectacular para los turistas nacionales e internacionales. La plaza de San Francisco es una de las más antiguas de la ciudad. Desde 1702 es y ha sido un sitio de comercio, de encuentro, de descanso, de lucha, de protesta y de pedidos de justicia y derechos. Esta plaza se encuentra en el sitio que durante muchos años ha sido el corazón político de Guayaquil, en 9 de octubre y Pedro Carbo, frente a la iglesia que le da su nombre. El rey de la galleta recitaba coplas y piropos al vender galletas y dulces, siendo un personaje icónico para la ciudad de Guayaquil. Cómprame señorita, estas galletas ricas son hechas especialmente para las muchachas bonitas. La representación del vendedor de lotería está inspirada en los vendedores de guachitos que trabajan en las calles. Cómprame el numerito, verá que esta semana juega el 7. Hasta aquí el recorrido de hoy, gracias por acompañarnos. Cuéntenos en los comentarios qué les pareció el recorrido de hoy y qué otros lugares les gustaría que visitemos. No te olvides de seguirnos en las redes sociales del ISTG. Nos vemos en un próximo episodio. Cintia, qué hermosos lugares tiene nuestra ciudad para poder visitar mi familia. De hecho, ya muero por saber dónde nos llevarán las chicas a la siguiente espera. Eso tendremos que averiguarlo más adelante. Así que no te olvides de suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas ningún video de ISTG. Y no olvides seguir al ISTG en todas sus cuentas oficiales. Nos vemos la siguiente semana, a la misma hora y por el mismo canal. ¡Increíble micrófono! ¡A ver ya! ¡Increíble! ¡Increíble! Ya no voy a hacer ese muro. Voy a hacerlo el pajarito. Voy a hacerlo. Ahí hay un pajarito medio uno. Pero si no ve. ¡No! ¡Increíble! ¡Increíble! No. No sé ríen. ¡Ahhh! 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 ¡Yo me la asalto!